Este juego tiene guardado automático, no apagues el juego cuando en la pantalla se muestre ese símbolo que acaba de aparecer Y pues aquí comenzamos con este grandioso juego Creo que tengo demasiado volumen, voy a bajar un poco, esperen Ok, ya está Dragon Ball Xenoverse para PC, sí, estoy jugando en mi PC este juego Para los que se pregunten, ya avisé por Twitter que iba a jugar esto porque mucha gente me lo dijo Alrededor al volar, destellos brillan en las nubes sin fin Que OP, con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul Ya no me acuerdo de lo que sigue Estos personajes no los conozco Así que pues no me spoilen todavía si es que son de este juego nada más Aquí vemos a Trunks y una chica que tampoco la conozco, este tampoco peor todavía Vibrante mi corazón, no me acuerdo que más Aparece Shenlong para cumplir los deseos ¿Qué deseos pediremos? No lo sé Y Trunks ahí molesto hablando ¡Hara una genkidama! ¡Chala! ¡Vamos, chala! Y el personaje supuestamente del juego Y aquí estamos en la pantalla de Dragon Ball Xenoverse Vamos a continuar Vamos a crear datos Supongo que tengo que estar configurando las opciones, ¿no? A ver el control Voy a usar un joystick Que me acabo de comprar Y el sonido creo que está muy alto O no sé, lo voy a dejar así, ya lo edito en el video Y todo le vamos a poner que sí Ya está Configurar cámara Vamos a bajarle la velocidad que ya había probado antes Y como que estaba demasiado, demasiado Configurar juego Bueno, le puedo bajar Pero... Da igual, la verdad Vista superior Vamos a poner las voces en japonés Porque en inglés No es que me disguste Pero prefiero las japonesas O sea, a las voces japonesas Si me entienden Ajustes, unirse No sé Mic Mic Del chat de voz Le vamos a dejar en que no Subtítulos sí Ok Ajustar contraste Por ahora lo vamos a dejar así Porque todavía no jugamos A ver Resolución 1920 Ok, pantalla completa Calidad de sombras Alto Ya está todo bien Así que vamos a empezar el juego La verdad es que nunca he jugado un juego de Dragon Ball Z Así que si hago de Noob Pues es por eso Aparte aún no me sé los controles Porque estoy usando un joystick Y yo no estoy acostumbrado a usar un mando Un mando Miren, ahí está Gohan de pequeño Y aquí cuando vino Vegeta Y aquí cuando vino Vegeta Ah, miren Cuando Picoro se sacrificó Ah, algo que quería decir Es que por favor No se estén peleando Con lo de Los doblajes de España Y año 762 Que OP se ve La animación En mi pantalla se ve genial A ver Esto no es Análogo Ok Si no me equivoco Se pegaba con esto Y se pueden hacer combos A ver Más tarde supongo que me van a enseñar a pelear Esta es como una prueba A ver Oh No te aparezcas Así No me asustes No me asustes Toma, toma, toma Ja, ja, ja Eh, los esquiva Maldito Toma Hasta ya me olvidé De qué estaba hablando Bueno Ahí escuchamos la voz Japonesa de Freezer De Freeza Ven ¿Por qué matas a Krilin? El calvito más sensualón De todo el universo Y Oh, se cayó Me da risa como se cae Pobre Freezer Estaba tan pequeñito Con la cola cortada También creo Si, ahí está la cola cortada Oh, este Sonido del Tiu, tiu, tiu Del De la fuerza que tiene Ah, Trunks Los androides Aquí están los androides Sale Pícoro también Y Cell Junto a Mr. Satan Así que ahora nos toca pelear contra Cell Han pasado 5 años Ok Esta historia Es la original Según lo que he leído Es como que Está pasando algo En la historia Y como vemos ahí A Trunks Al inicio Supuestamente Estaba viajando En el tiempo ¿No? Y nosotros somos un personaje Pero todavía no sé cuál A ver Vamos Vuela Jaja Te doy Eh Ah, miren Que genial Lo malo es que Si mantengo eso Creo que me golpean Así que No hay que hacerlo mucho A ver ¿Qué dice? Impacto gravitatorio Todo despejado No, no, no Cuidado Se estaba acercando Por eso no hay que descuidarnos A ver Si tienen consejos Pues me lo dicen en los comentarios Que ya saben Yo no he jugado a este juego A ver Creo que baja muy poco Ese ataque Toma, toma, toma Ya está Lo vencimos Chala Je chala Y está guardando Ahí Ya vimos el símbolo De guardar Que es una flecha abajo Así que no tengo que cerrar El juego Cuando esté eso Y Cell ¿Qué pasa? ¿Cómo? O sea Lo vencí Pero Supuestamente En la historia No lo vencó así El que lo derrota Es Gohan Ah, miren Aquí está la fusión De Goten Y Trunks ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te ríes así? Maldito Boo Año 774 Cuando Nos mostró El año de Cell No me Acuerdo ¿Cuántos años han pasado? Habían pasado 5 Pero ahora ¿Dónde estás? Ven, 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 ven Ven, ven Toma Toma mi Combo Breaker Ah, creo que se puede teletransportar Vamos a intentarlo A ver Ahí está Oh Pero no sé para qué sirve Porque Tengo que hacerlo mientras golpeo Así Toma Ah Y tampoco sé cómo se puede lanzar El Kamehameha A ver No puedo Pues Por ahora no lo sé Ah Toma 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 Soy un Super Saiyajin Fase 3 Así que No me vas a vencer Pequeño Boo Y esto no sé para qué es Ouch Me dio Ah Es para transportarse también Lo que no entiendo es Que Se transporta Cuando está muy cerca O sea No le sirve de mucho ¿No? Debería ser mejor Cuando está Lejos Y aquí Pues no lo vencimos Con la Genkidama Parece que Va a ocurrir Algo diferente La historia está cambiando Qué extraño Flujo temporal ¿Y quiénes están hablando? A este paso La historia Aquí aparece Goku No Todo se colapsará Y bueno Para la gente que no sepa Yo soy de Perú Así que Yo he visto Dragon Ball Z Con el ¿Cómo se dice? Con el doblaje mexicano Que es de Latinoamérica Y pues He saltado a la animación esta Porque ya la vimos Alguien te invoca desde lejos Poderoso guerrero Ahora muéstrate Es Shen Long O Shen Long Como lo decimos acá ¿Quién es? ¿Quién es? Guardando 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 Ando Y llegamos a la selección De personaje Miren A ver Este es Terricola Saiyan Una tribu guerrera Con poca salud ¿Cómo que con poca salud? Pero poder de ataque Elevado Ah Todos tienen Oh Vamos a iniciar Con el de monstruo A ver Dice Defensa elevada Recuperación de resistencia lenta Bonificación de defensa Cuando la resistencia Llega al máximo Las estadísticas Difieren según el sexo Oh Ok O sea Este tiene mucha defensa Una tribu guerrera Los Saiyan Con poca salud Pero poder de ataque Elevado El poder de ataque Aumenta cuando la salud Está baja Oh Ok 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 Las estadísticas aumentan Tras revivir Oh Esto es genial Esto es lo que me encanta De los Saiyan Estadísticas de ataque Y defensa equilibradas El ki se rellena automáticamente El ataque aumenta Al llegar al máximo Ataque bajo Y salud elevada La resistencia se rellena Con rapidez Los objetos más efectivos Que en otras razas La salud se regenera Cuando está baja Genial Y la raza de Freezer Velocidad rápida Pero ataque bajo Paraliza al enemigo Con ráfagas Ki Bonificación de velocidad Cuando los peces están bajo Eh Mucha gente Escoge a Saiyan Yo la verdad Si jugara solo Lo escogería Me han dicho Los suscriptores Por Twitter Que escoge a un Terricola Pero No sé Yo quiero Tengo ganas de escoger A la raza de Freezer Para probar Solo para ser diferente O también podría ser Un Namekiano Pero No sé Uno de los dos Así que voy a escoger Al de raza de Freezer Vamos a hacerlo muy OP Ok Aspecto Nombre y voz Y confirmar Vamos a ir con el aspecto A ver Que es enorme Creo que de Este tamaño está bien Tipo de cuerpo El normal Si el normal Cabeza Pelo Vamos a ver esto A ver Tipo 1 Tipo 2 No Oh este es top Creo que el número 5 ¿Verdad? No El número 5 es el que más me gusta Ahí está Ojos Ojos Vamos a ponerle Unos ojos malotes Por ejemplo Por ejemplo Estos Estos ojos Pupilas Oh Casi no tiene ojos Pupilas Este es top También Pero No Le voy a poner Así Para que sea Algo Parecido A un humano Ok La nariz La nariz creo que está bien Sin nariz Que malos No va a respirar Esta nariz también está bien Vamos a dejarle esta Boca mandíbula A ver Ah le podemos tapar la boca Pues Oh Usa lápiz labial Vamos a ponerle Este creo Este es top Ok Orejas Orejas ¿Qué tiene? Tipo 1 está bien Este tipo 3 también Con audífonos El tipo 6 Vamos a dejarle el tipo 6 Y ahora vamos a pasar a los colores que están aquí No Aquí Ok El tono de piel ¿Esto cuál es? A ver No, no, no Me equivoqué A ver Ah ok Esto cambia lo del centro Y lo que está en la cara Eh ¿Qué color le podemos poner? ¿Color azulito? No Está muy feo Creo que estaba bien el color que ya tenía No Está mal también Es que es muy extraño Yo no estoy acostumbrado a los Extraterrestres Blanco Pues Así lo voy a dejar A ver acá Esto que cambia Eh Cámbialo de arriba Tono de piel No es No es lo mismo Pues No entiendo A ver Este color No sé La verdad Amarillito Esto ¿Qué es? Es que todo dice Todo Ah Ok 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 A ver Lo podemos hacer como que Si fuera un Super Saiyan Así amarillito ¿No? O a ver Algo oscuro Sí oscuro Se ve más OPE O sea Miren OPEcidad OPE OPEcidad OPE No El de aquí El de aquí creo que está bien Si ese está bien Y esto que cambia A ver Ah El color de De estas partes brillantes Puede ser blanco ¿No? Sí blanco O si no Amarillo 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 Pikachu Amarillo 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 Creo que no Es que No soy bueno Para los colores Yo Rojo Sí Sí pero Tenemos que cambiarle La piel A ver Color de ojos Vamos a ponerle Color Este color está bien Está bien Está bien Y esto Ah ok Vamos a cambiarle El traje Es que tiene un traje Yo ni cuenta que tiene un traje No parece un traje A ver Blanco No No tengo un buen color Para este personaje No se me ocurre Un buen color Debería ser el mismo color Que arriba ¿No? Azul No encuentro un azul Muy bueno A ver De los de aquí Este está bien Sí está bien Y Tiene que ser el mismo color ¿No? Así Ok Color manos Vamos a cambiarle A Color rojo Puede ser Ahora Más oscuro Así Y me parece Que este color De De las cosas brillantes Tiene que ser más claro Ahí está bien Color manos Color manos Esta parte ¿Qué es lo que cambia? Ah Las uñas Creo ¿No? Sí Las uñas Pues Las uñas Del mismo color Así Supongo O uñas Color Blanco Blanco Ya está Color Piernas Piernas Lo último De abajo Nada más Así Así está Bien Creo Que ya Está Creo A ver No 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 Tipo Quiero verlo De cerca Z Girar ¿Y cuál es la z? Ah Ok No 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 quiero cambiar Está en tipo 5 Sube Sube Ok Ah Puedo moverlo así Perfecto Creo que ha quedado bien ¿No? No sé Si más adelante Le podré cambiar algo Pero por ahora Este va a ser Nuestro personaje Vamos a confirmar A ver Este es el botón 3 Ya está Volver Ok Nombre y voz Voz ¿Cómo escucho la voz? No Eh Con el otro botón A ver Es 1 Ok Ahí está la voz Creo que la voz 7 O la 4 A ver Ah ¿Hay más? 10 No sé Sí Sí Está bien la voz 4 Nombre Patruller Así se llama Patruller Escribe un nombre Eh Pero No, no, no ¿Cómo escribo el nombre? Con el teclado Supongo A ver Esperen Ahí está Ahí está Secure Confirmar Y Eh Vamos a dar A qué A ver Volver Confirmar 3 Los botones Los botones Que yo tengo Eh ¿Qué pasa? No Cancelar Ya está O sea Todo está bien Ah Listo Era por aquí ¿Qué estilo de lucha prefieres? Me gusta luchar cara a cara Me quedaré atrás y atacaré a distancia Cerco o lejos Lo tengo equilibrado Me quedaré atrás Si atacaré a distancia No Cerca o lejos Creo Está bien Finaliza la creación del personaje Perfecto Ahora sí podemos comenzar a jugar con Este Secure De la raza de Freezer Vamos a ver qué nos espera en este momento Cargando Ando Año 850 Casi 100 años Menos de 100 años Pero No sé ¿Dónde estamos? ¿En donde se celebra el torneo siempre? Y aquí está Shenlong Adiós ¿Qué? ¿Por qué adiós? Y recién acabo de llegar Aquí están las 7 esferas del dragón Y alguien viene ¿Quién es? Trunks Trunks ¿Qué quieres de mí? No me partas en pedacitos por favor Claro Explicaré todo más tarde Pero primero Veamos tu poder ¿Quiere pelear? Prepárate Freezer Aquí viene Trunks La prueba de Trunks Condiciones de victoria Derrota a Trunks Condiciones derrota Ninguno Siguiente Vamos a ver Oh A ver Tengo que Costumbrarme a los controles Miren Controles básicos en combate Ok YX Lo malo es que yo no tengo YX Saltar Ascender Descender Puedes usar YX Mientras mantienes el botón de impulso Yo no tengo botones YX Así que No sé ¿Qué haré? Pasar la página Fijo un objetivo con Esperen A ver Saltar Ascender Descender Puedo usar Mientras Para ejecutar Un impulso de carga rápido Voy a tener que aprender así A lo A lo YOLO Así que Cerrar Ok Me va a esperar ¿No? ¿No? ¿Qué le hice? ¿Lo paralicé? ¿Lo paralicé? Creo Ouch Pobre Trunks Le hice un Combo Breaker A ver ¿Qué dice? El enemigo está en guardia Si el enemigo bloquea todos tus ataques Mantén uno para hacer Un ataque de carga Si impactan los ataques de carga Pueden causar Roturas de guardia También Se puede hacer Que algunos ataques de carga Durante los combos Vigila A los enemigos atentamente Para incapacitarles Con ataques de carga Puedes ver la lista de combos En el menú Ok Al realizar un combo Pulsa 3 Para activar desaparición Sería como triángulo Ah Ok Ok Si, si, si Es lo que sé Me dijo 1 ¿No? Este es 1 Este es 1 No sé qué pasa A ver Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Y no lo puedo derrotar Baja Baja ¿Cómo bajo? ¿Cómo me acerco? A ver No sé Yo estoy golpeando A lo Defenderse de ataques Mantén 5 Pero es que no sé los botones No sé cuál es 5 Ni nada Mi joystick Está un poco Mal Creo Esto creo que lo voy a pasar Y ya lo veré después A ver si aprendo Leyendo Porque no me quiero Pasar todo el día Así A ver ¿Cómo bajo? Con este subo ¿Con cuál bajo? No A ver Toma Eh Usar habilidades especiales Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven Yo solo sé golpear Y ya está Eh Ven No Dios Supuestamente me han lanzado lejos ¿No? Pero como se acaba el mapa Ya está ¿Gané? Despejado Voy a tener que practicar muchísimo Porque Rango Z ¿No? Misión exitosa Bueno Vamos a pasar ¿Subes de nivel? ¿Qué nivel estoy? Nivel 2 Bien Después de todo Te eligió un Shengron ¿Uno? Siento haber atacado Sin avisar Eh Ok Me llamo Trunks Ahora estoy trabajando En este mundo Como verás Este no es el mundo Que tú conoces Este es el mundo Toki 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 Donde se une El flujo del tiempo Aquí somos La patrulla del tiempo La historia Errónea Sorge cuando La correcta Se desvía Trabajamos Para arreglar Cambios irregulares En la historia En la patrulla Del tiempo Luchamos en Distintas épocas A veces lidiamos Con superguerreros O luchadores legendarios ¿Qué pasa? ¿Quieres probar Lo eficaz que es Tu poder aquí? Supongo que no sabrías Qué hacer Incluso si lo dijera De pronto Aquí hay muchos Más miembros De la patrulla Patrulla Ya estaba diciendo Del tiempo Si lo deseas Adelante Habla con ellos Luego escucharé Tu respuesta Lo siento Trunks Pero no te dejo Hablar Porque no quiero Que esto Sea tan Tanto Tanto O tanta Animación A ver Este es el campo Del tiempo De Toki Toki City También hay un sector Industrial Y puerto Máquina del tiempo Hay patrulleros Del tiempo En todos lados Intenta hablar Con ellos Ah miren Aquí están los controles Lista de chat Registro de chat Movimiento Es que yo no tengo Todos estos controles Acércate a un personaje O instalación Impulsatriz Para hablar con el personaje O usar la instalación A ver Ok Estos controles Están Ops Control de la cámara Ver información Del jugador Bla 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 Que Yo supongo Que lo voy a Aprender así Sin leer Porque si no No aprendo nada O sea Me tardo demasiado Miren Puedo correr Libremente A ver Start Personalizar A ver Cambiar equipo Biotraje ¿Cómo me lo quito? ¿No me lo puedo quitar? Ah Me quité algo ¿No? Eh Me estoy quedando desnudo Bueno Me voy a poner todo Porque No tengo nada Y no me gusta así Ok Biotraje Color Ah Puedo cambiar el color Perfecto Pero por ahora Lo voy a dejar así Datos del juego A ver Combates libres Bla 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 No hay nada Bolsa Lista de objetos No hay nada Lista de habilidades Tampoco No sé si Se puede guardar aquí Opciones Lista de jugadores A ver Opciones No No sé Eh ¿Qué es esto? Chat No quiero hacerlo Ok Eh ¿Cómo cambio la cámara? No No quiero decir hola ¿Cómo saco? Oh Me estoy confundiendo Eh A ver No pasa nada Oh ¿Qué es esto? Ah Es el mapa No No ¿Cómo cambio la cámara? Ah Ok Aquí está Con el botón este Del joystick Y No sé lo que tengo que hacer Me dijo que tenía que probar algo ¿No? Bla 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 Voy a hablar con Trunks Para hacer Ah Miren Aquí hay alguien ¿Quién es? Cloak Hola Cloak Eh ¿Cómo hablo contigo? Oh Eres el guerrero convocado por Shengron Hay rumores que dicen que perteneces a una élite especial No es lo que esperaba La gente no es siempre lo que parece También soy patrullero del tiempo Y por lo tanto tu superior Si alguna vez necesitas algo Ven a verme Te enseñaré que es ser un patrullero del tiempo En este momento no sé qué hacer Hakuza Hola Comprobaré tu fuerza con mi rastreador especial Vamos a ver Eres muy débil ¿Se puede saber qué haces aquí? Eh Pues Vine a pescar Hay pescaditos por ahí Eh ¿No puedo saltar? Bueno No se puede Parece Amura ¿Tú quién eres? Y Mai Hay mucha gente por aquí Y recién los estoy viendo ¿Qué ocurrirá si le pidieras a Shengron Cien deseos? Debería intentarlo Me pregunto si Shengron se enojaría Yo estoy acostumbrado a decirle a Shenlong Es un pedestal para colocar bolas de dragón Ahora no puedes usarlo Ok Saltando ando Imai Parece que tengo que hablar con Imai Un clan de Freezer me asusta Sus ancestros destruyeron mi planeta Ok A ver Imai Parece una hormiga Un patrullero del tiempo defiende el flujo temporal Y lo encausa a su lugar Estaremos pendientes de los villanos que quieran distorsionar la historia Necesitamos poder para evitar esas cosas Por eso estamos Por eso entrenamos a menudo Bueno Eso es lo importante que me tienes que decir A ver Garit Y Zico Vamos primero con este robotsito Para saber más de misiones secundarias Modo versus O Toki Toki City Pregúntame a mí No Lo siento A ver Zico Eh Hermano Mucho trabajo de patrullero del tiempo Eres nuevo por aquí Toma esto En señal de amistad Siempre te estoy vigilando Buena suerte Para No A partir de ahora Cápsulas de energía Bien Supongo que tengo que entrar aquí ¿No? No No puedo No puedo Y quiero guardar No sé cómo guardar Entrega espacio temporal A ver Hola robotsito Bienvenido a entrega espacio temporal Puedes enviar o recibir regalos de otros jugadores desde el sistema Ok Eh ¿Cómo hago? Vamos donde Trunks Pero quiero correr O sea Más rápido ¿Cómo puedo correr? No puedo volar No puedo levitar A ver Trunks Eh Ok Pero ya hablé con todos Y no se guarda Finalizar partida Vamos a poner A ver Acabar la partida Y volver a la pantalla Ok A ver si se guarda Si se guarda Si se guarda Entonces Y pues aquí vamos a dejar el primer capítulo Que ha sido Más o menos un entrenamiento Y voy a averiguar Qué es lo que tengo que hacer Porque no tengo ni idea Espero que les haya gustado Recuerden dejar su me gusta Compartir Dejar un comentario Para ayudarme a saber Qué es lo que tengo que hacer En cada capítulo Y pues No sé Dar consejos Muchas gracias Y nos vemos Adiós